En la mañana de hoy dialogamos con el Dr. César Morante, nuevo director de la unidad asistencial del IES del Cantón El Empalme. Nos comentó acerca de su ingreso como el actual director a cargo de la unidad. Bueno, mire, en realidad fui llamado a colaborar con esta institución, en realidad desde el mes de diciembre, pero por asuntos de índole personal no había podido integrarme el mes de diciembre a la institución. Y hace una semana, una vez subsanados algunos inconvenientes, me presenté a colaborar con el IES, específicamente ya tenemos una semana actualmente en el cargo en función. Además, nos dio a conocer sobre sus planes institucionales. Nos comentó que se encuentran en un proceso de autorregulación interior. Bueno, los planes institucionales, ¿no? Los planes institucionales, en los cuales estamos, en este momento, estamos en un proceso de transición. El IES es una entidad que en este momento se está prácticamente autorregulando con todo lo que es el funcionamiento de todas las instituciones públicas. Comenzando por el tema financiero, ya el IES va a hacer sus ejecuciones presupuestarias a través de un sistema único nacional por el cual se regentan todas las instituciones del Estado. Porque recuerde usted que el IES, como entidad anteriormente autónoma en esta área, todos sus movimientos financieros eran a través de un sistema que era operado solo por el IES. En la actualidad estamos en ese proceso de transición. Justamente el día de ayer estuvimos en Quito con los funcionarios financieros, talento humano, para migrar todo el accionar de funcionarios, de la parte operativa, financiera, ejecuciones presupuestarias, pagos de nóminas, etc. Todo lo que tenga que ver con movimientos, lo estamos migrando a un sistema único que es el SIGEP y el sistema SPRIN, que es un sistema que se maneja, como le repito, a nivel nacional en todas las entidades públicas y en la cual el IES por diferentes situaciones aún no lo había hecho. Nos comentó sobre los nuevos proyectos, acerca del nuevo servicio que piensa brindar para que los afiliados queden satisfechos por su atención. Nosotros esperamos, no que esperamos nosotros los ciudadanos, es lo que nosotros vamos a brindar a los ciudadanos. Entonces, todos los servicios que el IES ha venido acostumbrado a entregar a la ciudadanía. Siempre la oferta de los servicios que nosotros damos a los afiliados, a nuestros afiliados, es tratar de que todas las garantías que están muy bien marcadas en la Constitución se les otorgue a cada una de las personas que están dentro de nuestro marco de atención. Así que esto signifique que como IES, como todo el mundo lo sabe, en algún momento determinado y como entidad de salud, nosotros podemos, no es que porque somos solo afiliados, tenemos exclusivamente los afiliados, habrá casos emergentes en alguna vez que también los podamos atender, pero específicamente con el nivel de afiliados, todos los programas que están en cartera. Encuentro sobre todo una parte organizativa, un personal completamente comprometido, que es lo más importante, y predispuesto a continuar con el trabajo que ya el IES ha venido encaminado por muchos años. Es decir, aquí hay un trabajo institucional y de equipo. Como palabras finales, dio su recomendación a todos los ciudadanos afiliados a este servicio. ¿Qué se estará trabajando para mejorar como institución? Sí, a la ciudadanía nos estamos recién enterando de todas las situaciones. Vamos muy pronto a convocar a todos los organismos y organizaciones adscritas, comités de jubilados, comités de usuarios, instituciones con las cuales haya que trabajar mancomunadamente, municipios, ONG, etcétera, para socializar cada uno de nuestros proyectos que están ya marcados en una programación para el 2016. Para 29 Minutos, reportó LISEC Bravo Méndez.